en el vídeo de hoy les quiero mostrar muchas de las cosas que creemos que hacemos bien pero estamos súper equivocados así que si es que quieres ver de qué se trata este vídeo vamos a comenzar el desayuno típico y más rápido y fácil de las mañanas es leche con cereal o díganme cuántas de ustedes no lo hacen pues si yo sí lo hago me encanta el cereal pero que creen muchos de los científicos o gente especializada en toda esta clase de alimentos dicen que los cereales son malos si son realmente malos contienen mucho azúcar contienen demasiados carbohidratos y esto puede provocar que un estómago vacío cause muchísimo daño así que mis amores no pierdan su tiempo preparándose su rico cereal mejor tomen sus cosas y vayan por un gran pedazo de pizza si como lo escuchan una de las más 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 famosos nutricionistas chelsea amer recalcó que una porción de pizza para el desayuno es mucho más saludable que un cereal que en ella encontramos proteínas grasas y hidratos de carbono así que vámonos por nuestra pizza cuántas de nosotros mis amores no nos despertamos y amamos tomarnos esa tacita de café en las mañanas pues que creen tomar el café en las mañanas no es lo que nosotros pensamos que nos va a dar una energía súper cargada en el día y que vamos a estar más despiertas de lo normal falso tomar café en las mañanas hará que tu cuerpo se sienta más cansado incluso llevar café a tu estómago vacío puede traerte problemas este gástricos como la típica gastritis lo recomendable sería tomar café como entre dos o tres horas después de despertarte lo ideal también es tomarlo al mediodía y los científicos recomiendan que el café no se tome solo sino se tome como que acompañado con un poquito de crema de leche o algo para no sentirlo tan fuerte en tu estómago mis amores sabían que cuando nos estamos luchando debemos tener un orden si así como lo escuchan primero debemos lavar nuestro cabello sacar toda la impureza después vamos a limpiar todo nuestro cuerpo y por último vamos a lavar nuestro rostro si así como lo oyen nuestro rostro es lo último que debemos lavar antes de salir de la ducha es algo raro no bueno mis amores para mí esto es demasiado normal y es poner muchísimas alarmas o sea 5 o 6 alarmas cada 5 minutos y los expertos dicen que esto es súper perjudicial para la salud tenemos menos tiempo y seguramente llegaremos más tarde al trabajo lo que recomiendan es levantarse poco a poco y debes levantarte apenas suena tu primera y única alarma que debes tener esto va a hacer que tu cuerpo rinda más en el día va a hacer que tengas más energía y no te sientas tan cansado si pones más de una o dos alarmas y bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este vídeo no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un like y conmigo nos vemos hasta la próxima besos bye word yo 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 yo